El presidente ruso Vladimir Putin lanzó una advertencia el jueves en medio de tensiones persistentes entre su país y Occidente. Todos quieren mordernos en alguna parte o morder algo nuestro, pero ellos, los que van a hacerlo, deben saber que les romperemos los dientes para que no puedan morder. Es obvio, y la clave para esto está en el desarrollo de nuestras fuerzas armadas. Pero quisiera enfatizar una vez más que no vamos por el camino de militarizar nuestra economía. El mandatario hizo este comentario durante una reunión con organizaciones patrióticas en la que no precisó a qué países estaba aludiendo. Además volvió a jactarse de las últimas armas desarrolladas por Rusia como los misiles supersónicos Avangard, que según las autoridades rusas pueden superar a cualquier sistema de defensa antimisiles. Las relaciones entre Rusia y los países occidentales atraviesan uno de sus peores momentos, a raíz de varios desacuerdos por la situación en Ucrania y en Siria y de las acusaciones contra Moscú de injerencia electoral, espionaje y ciberataques. Putin acostumbra lanzar frases impactantes o bromas mordaces para ensalzar a su país y amenazar a sus adversarios.